Amo la vida Me has enseñado a perdonar Que ese pasado, pasado está Y hoy he aprendido a valorar Tus lindos ojos, color de miel Las cosas simples entre los dos Nos traen sonrisas, nos traen amor Y yo he aprendido mi dulce amor Te has convertido en mi salvación Y yo presiento que en corto tiempo Que en corto tiempo me harás feliz Mami Cuando estoy contigo Me siento rico Amo la vida, amo la paz Y tu presencia me trae serenidad Hoy he aprendido mi dulce amor Que tu has llegado a mi vivir Y yo presiento que en corto tiempo Que en corto tiempo Que en corto tiempo me harás feliz Y yo presiento que en corto tiempo Que en corto tiempo serás mi amor Y yo presiento que en corto tiempo Que en corto tiempo serás mi amor Y yo presiento que en corto tiempo Que en corto tiempo me harás feliz Y yo presiento que en corto tiempo me harás feliz